El 20 de diciembre de 1976, la policía fue alertada sobre el horrible hallazgo de un cuerpo desportizado, el cual fue encontrado a las orillas del río Lijai, debajo de un puente cercano al poblado de Warheaven en Transylvania. La policía determinó que la víctima se trataba de una mujer, cuyo cuerpo desportado, había sido distribuido en tres maletas junto a los restos de una bebé. La brutalidad del crimen, aunado al hecho de que se determinó que la víctima estaba embarazada cuando fue ultimada, despertaron la indignación de la sociedad estadounidense. Tras analizar la escena del crimen, se determinó que el victimario había colocado el cuerpo de la mujer y el de su hija en tres maletas, una de las cuales tenía un color tostado y un diseño a cuadros, mientras que las dos restantes tenían rayas rojas, azules y blancas. Las tres maletas eran de vinilo, tenían el mismo tamaño, habían sido pintadas con spray negro y sus asas fueron cortadas. En la escena también se encontró paja y poliestireno, así como una colcha de color naranja rojizo, la cual tenía bordadas flores amarillas y rosadas. También se encontraron fragmentos de un periódico, el cual se utilizó para envolver partes del cuerpo. Tras examinarlo, la policía descubrió que se trataba de un ejemplar del The New York Sunday con fecha del 26 de septiembre de 1976, el cual se distribuía en Nueva Jersey. Una autopsia realizada en el hospital Nadenhutha en el 23 de diciembre de 1976, determinó que la mujer presentaba signos de haber sido agredida sexualmente, estipulada y había recibido un disparo en el cuello, el cual había sido perpetrado después de su muerte. Asimismo, se supo que la bebé tenía nueve meses y había sido extraída del cuerpo de su madre al momento del descontizamiento. Por otro lado, se observó que a la mujer le faltaban algunas partes del cuerpo como la nariz, los pechos y las orejas, lo cual se consideró como un intento del asesino de desfigurar a la víctima para ocultar su identidad. Además, se concluyó que los cortes habían sido realizados con una hoja de sierra, por alguien que aunque parecía no tener formación profesional en medicina o anatomía, fue capaz de realizar el acto de forma competente. Ya que las maletas fueron encontradas debajo del puente que forma parte de la interestatal 80, se creyó que las mismas fueron arrojadas desde un vehículo en movimiento, el cual era conducido por alguien que manejaba con dirección al oeste. Al parecer, el asesino quiso que las maletas cayeran en el agua para que no fueran encontradas. Sin embargo, dos de ellas fueron halladas a seis metros del río, mientras que la tercera, que contenía la cabeza de la mujer y el feto, estaba situada cerca a la orilla. Al haber caído desde una altura de 90 metros, dos de las maletas se abrieron, lo que provocó que partes del cuerpo, como la cabeza, las dos mitades del torso e incluso al feto, quedaran expuestos. Los exámenes preliminares concluyeron que la víctima se trataba de una mujer blanca de unos 20 años, que al no poder ser identificada, fue bautizada como Baddó. Por otro lado, se supo que la mujer medía alrededor de un metro cincuenta o un metro setenta, su cabello llegaba hasta sus hombros y era de color castaño oscuro. El médico forense también observó que la víctima tenía escritos en la palma de la mano, hechos probablemente con un bolígrafo. Al estar en su mano izquierda se pensó que la mujer era diestra, en el caso hipotético de que los hubiera escrito ella misma. Los escritos eran las letras WSR y los números 4 o 5, seguido de 4 o 7. Otros exámenes físicos determinaron que la mujer tenía una cicatriz de 5 o 10 centímetros encima de uno de sus talones, así como dos lunares, uno encima del ojo izquierdo y otro en la mejilla izquierda. Además, se clasificó su sangre como tipo 2 y se descubrió que le habían extraído algunas muelas y que además, había recibido empastes en los dientes antes de llegar a la adolescencia. No obstante, a pesar de dichos cuidados, se determinó que sus dientes presentaban graves caries. Asimismo, uno de sus incisivos frontales tenía una fractura visible. Luego de realizar un examen de esmalte a sus dientes, los especialistas creyeron que la mujer había nacido en Europa y que se había mudado a los Estados Unidos antes de la adolescencia. Por otro lado, un examen antropológico inicial indicó que la víctima podía ser originaria de Serbia o Croacia. En un intento de conocer más sobre su identidad, se realizaron pruebas isotópicas al cabello, dientes y huesos de la mujer, tras lo cual se concluyó que la víctima había vivido en Estados Unidos por cinco o diez años, y que lo más probable era que haya residido en Chanasi o en un estado cercano. Al realizar exámenes en la bebé, se determinó que se había gestado mientras que la víctima se encontraba en el sureste del país. Por otra parte, se recolectaron las huellas dactilares de la mujer, las cuales fueron enviadas a la FBA para su comparación, mientras que sus dientes se registraron en una ficha dental. Aunque dichas muestras se compararon con informes de personas desaparecidas en Estados Unidos y Canadá, no se encontraron coincidencias en la base de datos. A pesar de todas las pistas halladas, las autoridades no pudieron identificar a la mujer, por lo que decidieron publicar un retrato robot con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla. Además, se publicó información sobre el caso a lo largo de todo el país, con el fin de que el público pueda aportar más pistas para desarrollar la investigación. Lamentablemente, al no recibir más pistas, la víctima fue finalmente sepultada en 1983. En 2007, los restos de la mujer fueron exhumados para obtener pruebas forenses adicionales, tras lo cual se creó una nueva reconstrucción facial. Por otro lado, varios años después, en mayo de 2015, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados publicó dos reconstrucciones. Desafortunadamente, a pesar de estas actualizaciones, la mujer continuaba sin ser identificada. Finalmente, el 31 de marzo de 2021, Bato fue identificada como Adolin Colón de 15 años, una joven originaria de Jersey City, Nueva Jersey. La identificación se logró gracias a una muestra de ADN proporcionada en 2017 por Luis Colón, sobrino de la víctima. En una entrevista, Luis comentó que quería aprender más acerca de su herencia y había optado por mantener su perfil genético público con la esperanza de localizar a su tía desaparecida. Así, cuando los investigadores lo contactaron, Luis confirmó que su tía Evelyn había desaparecido durante el mismo tiempo en que se produjo el espeluznante hallazgo de Bato. Tras investigar su pasado, la policía descubrió que Evelyn Colón tenía 15 años cuando fue ultimada, y se señaló a su novio, un hombre llamado Luis Anthony Sierra de entonces 19 años, como principal sospechoso de su asesinato. Al momento de su detención en 2021, Sierra tenía 63 años, residía en Ozone Park, Nueva York y era padre de dos hijos. Las investigaciones revelaron que cuando fue asesinada, Evelyn Colón, de origen puertorriqueño, salía con Sierra, quien era su vecino y padre de su hija no nacida. Debido a su embarazo, los padres de la muchacha le permitieron mudarse junto a Sierra a un apartamento. Un día, Evelyn llamó a su madre, a quien dijo que no se sentía bien y pidió que fuera a llevarle sopa. Sin embargo, la madre contó que cuando llegó, no encontró a nadie. Al consultar a los vecinos, extrañamente, estos le dijeron a la familia que Evelyn y su novio se habían mudado. En enero de 1977, la familia Colón recibió una carta escrita en español, en la que Sierra les informaba que Evelyn había dado a luz a un niño y que no se preocuparan por ella, ya que, supuestamente, Evelyn se pondría en contacto con ellos si necesitaba algo. En un principio, la familia no denunció la desaparición, porque pensaban que la chica estaba a salvo con Sierra. No obstante, tras unos años sin recibir ninguna noticia de Evelyn, los familiares intentaron presentar una denuncia. Sin embargo, la policía, apoyada en la carta enviada por Sierra, se negó a continuar con la investigación. Lamentablemente, cuando Evelyn pudo ser identificada, sus padres ya habían fallecido. A pesar de que todos los hallazgos apuntaban a Luis Sierra como el responsable del asesinato de Evelyn Colón, en julio de 2022, el hombre fue liberado luego de pagar una fianza de 250 mil dólares. Además, la justicia alegó que aún existían demasiadas pruebas que evaluar, por lo que no podían asegurar la culpabilidad de Sierra. Actualmente, la joven está enterrada en un cementerio de Whitehaven, con una cruz y una placa en la que puede leerse Bad Doe, mientras que su familia está recaudando dinero para pagar un funeral y sigue esperando justicia. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Cramps Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.